Una de las primerísimas cosas que hacemos en Starfield es sacar de la ecuación a unos piratas espaciales que han asaltado un laboratorio científico. En el juego es una de las primeras misiones que hacemos, y en el lugar, aunque igual no lo vemos porque estamos ocupados pegando tiros y porque todos los científicos están... ocupados, podemos encontrar un montón de pósters con humor... de químicos. Cosas como este cartel que escribe Sarcasmo, utilizando azufre, argón, calcio y samario. Este otro que dice, si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado, o uno que afirma que los químicos tienen todas las soluciones, pero no a problemas, sino soluciones químicas. Parecerá una tontería, pero es un pequeño detalle de pureza que ayuda a la creación de un mundo coherente, aunque después solamente pasemos rápido matando piratas espaciales y ni lo veamos.